Gracias por estar aquí a todos y a todas. Gracias por estar aquí a todos. Dicho eso, antes de dar paso a Gonzal y a Mario, decir que hoy hablaremos de un tema importantísimo como es la justicia social, la justicia energética, en este caso en Guatemala, donde ahora nos comentar a Mario mucho mejor. La situación es preocupante, muy preocupante y debemos, creo, como ayuntamientos, como ciudades, como colectivos, como ONGs, ayudar en la medida de lo posible a este tipo de proyectos. Y también, evidentemente, ayudar a las personas que están no sufriendo en muchas ocasiones, como comentábamos previamente, el maltrato, la agresión por parte de multinacionales, que para aprovecharse de los recursos energéticos de los territorios, pues explotan, castigan, hacen sufrir a muchas comunidades indígenas, muchas comunidades originarias, que decíamos antes Mario, en este sentido. Y, bueno, que al final les importa supuestamente el beneficio económico maltratando a las personas. Dicho eso, también, bueno, hablaremos, como hemos hablado antes, del caso, por ejemplo, de Bernardo Cal, que se le criminalizó y se condenó injustamente a siete años de prisión por defender el río Cabón, por defender los recursos naturales hídricos en este caso y, por tanto, también, como comentábamos antes, creo que eso se debe poner en valor, se debe reflejar esa lucha por la defensa de los recursos naturales en Guatemala y condenar, evidentemente, a esas multinacionales agresivas que les importa todo menos las personas. En ese sentido, lo que le decía antes a Mario y a Gonzalo, todo el apoyo desde el Ministerio de Tarragona, estamos aquí para lo que haga falta, Mario, para lo que haga falta, por tanto, mano tendida siempre, seguiremos en contacto y gracias por estar aquí a los dos. Y ahora sí, pues, os dejo que os expliquen toda esta situación y este proyecto que es muy interesante y que contribuye, sin duda, pues, a que mucha gente pueda tener esa justicia energética y esa justicia social que se me lea. Nada más por mi parte, me siento. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mario. Muchas gracias, Germán. Bien, esto es un acto que hacemos anualmente en referencia siempre a explicar a la población de Tarragona de los proyectos que dentro del Consejo Municipal de Cooperación va apoyando el Ayuntamiento de Tarragona a diferentes onejes de la ciudad que trabajan en países del tercer mundo. Este es el proyecto del 2020 que se llama Fortalecer a la capacidad de incidencia política y organizativa de las mujeres indígenas y campesinas de las regiones de Sololá y Buetenango, Sololá en el centro de país de Buetenango y en la frontera con México y que la contraparte es el Comité de Unidad Campesina. Digo eso porque no es el Comité de Unidad Campesina, pero espero que en un momento. El Comité de Unidad Campesina es una organización campesina que, como ha dicho antes, tiene la mayor parte de sus dirigentes en procesos de judicialización y de represión exactamente igual que muchos sectores que luchan por la libertad y por los derechos humanos en Guatemala. Llevamos ya diez proyectos con este grupo, un Comité de Unidad Campesina y hace poco hicimos en Tarragona una exposición que se llama Activistas por la Vida que ha un poco de sacar a la luz toda esa gente que de forma anónima está luchando por los temas medioambientales, en contra de las extractivas, tal en países tan duros como Guatemala y Honduras, que es a la gente que los dan soporte y luego la explicaré perfectamente. Esa exposición está hecha en esos dos países, ahora está en Valencia y la hizo en un proyecto subvencionado por la Agencia de Cataluña de la Corporación Gervasio Sánchez, que es un fotógrafo conocido y que la mitad ha sido la pasada en Tarragona. Gervasio decía que la realidad se explica en este proyecto fotográfico, que estuvo en un timbrado del puerto, tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento, personas perseguidas por la defensa y la integridad de sus aldeas, personas que luchan como defensores de la tierra, personas que luchan contra las grandes empresas extractivas, personas que luchan por la naturaleza y la riqueza de sus ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que pasa en Guatemala y Honduras. Bien, Mario es periodista de formación, especialista en temas de derechos humanos, pertenece a un grupo que da soporte a todas esas luchas de las poblaciones indígenas en Guatemala, que se llama Madre Selma. Con lo cual, yo solamente presenté la palabra, Mario, y adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero privilegio y es un honor compartir este espacio acá, con las autoridades de Tarragona, con ustedes, ciudadanos y ciudadanas, y más todavía, cuando se trata de reflexionar y se trata de pensar en situaciones que son comunes. Yo voy a atrever a ustedes a contarles primero un contexto de cómo estamos en la situación en Guatemala, el por qué es que ahora nosotros decimos que hay una emergencia que se está viendo en el papel de los defensores y defensores de derechos humanos, por qué en medio de esta situación tan difícil se están creando esperanzas que pudieran parecer ingenuas o fuera de la nada, y por qué nosotros seguimos creyendo en la importancia que tiene en ir recreando valores como el que ahora podemos ir reconstruyendo, valores de la amistad, valores como el de la solidaridad, este tipo de valores que sólo se pueden rever a partir de este tipo de encuentros. Pero más que explicarles a ustedes, o contarles cómo está, a mí me gustaría también saber intercambiar, ir atendiendo sus inquietudes y sus dudas. Yo quisiera contarles un poquito de esta foto. Esta foto fue tomada en 1918 cuando fue expulsada de Guatemala a la Comisión Internacional contra la Inglaterra. Es un organismo internacional de Naciones Unidas que tenía el mandato de investigar y perseguir la desarticulación de los cuerpos, ideales y aparatos para la presión de seguridad. Y que tenía en el Ministerio Público como parte importantísima la constitución de una Fiscalía Especial, Fiscalía Especial contra la impunidad, nosotros la llamábamos FECI porque eso es su sitio. Y que ellos desarrollaron muchísimas investigaciones, afectaron intereses de poderes muy grandes en Guatemala, desarticularon cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que tienen sus historias en muchos años de lo que ha sido lo que es la vida en Guatemala. Entonces la foto fue tomada el día que el gobierno de ese entonces, y con el apoyo de estos poderes, deciden la expulsión de la CICIG. Y puede parecer intrascendente que hay un grupo de personas sentadas en la banqueta con un mural, el pueblo no olvidará. Pero que esta es la apuesta que nosotros hemos hecho en Guatemala. En el 15 nosotros hicimos la apuesta de las resistencias pacíficas, de las manifestaciones, del ejercicio de la libertad de expresión, de ejercer la ciudadanía en el espacio público, a partir de decir, podemos salir a la calle, podemos expresar nuestro desacuerdo, nuestro rechazo, nuestro repudio, a lo que este gobierno corrupto de ese momento estaba haciendo, y podemos afectar lo que está sucediendo. Y necesitamos, por supuesto, el apoyo de la comunidad internacional. En el 15 fue 27 fines de semana continuos, hasta que presentaron la renuncia el vicepresidente y la vicepresidenta. El presidente era un militar que tenía implicaciones en gravísimas violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto armado. Y se logró eso. Pero ahí la gran lección que sacamos era la importancia que tienen las resistencias pacíficas, la importancia que tiene la confluencia de la ciudadanía, y la importancia de saber que a partir de ese camino, aunque puede parecer largo, se pueden encontrar cosas muy importantes como el restablecimiento del Estado de Derecho. Otra cosa es, ¿qué hicimos nosotros cuando tuvimos ese logro en las manos? No alcanzamos a ver que era importante la participación política. Pero que esa foto nos demuestra que, aunque puede parecer que estemos sentados, pero sí que es, sí, el camino de esa apuesta, y como dice el mensaje de lo que está ahí establecido, el pueblo de Guatemala no va a olvidar. Como lo que dice la foto del niño, que está por acá, cuando se hizo la convocatoria de las manifestaciones, fíjense ustedes cómo se hizo la convocatoria de las manifestaciones del 15, era salir a manifestar los sábados por la tarde, de las 2 a las 6 de la tarde. Y a no salir a bloquear las carreteras, porque generaban obstrucciones a la libertad de locomoción. Entonces nos pusimos de acuerdo en la libertad de locomoción, en lugar de favorecer una lucha ciudadana, que estaba creyendo ese tipo de tensiones de manera innecesaria. Pero que cada quien llevara su cartel, y quien el cartel expresara lo que siente respecto a lo que ha estado pasando. Este cartel es muy importante, no al pacto de corruptos, no al pacto de golpistas, no a la impunidad, no al militarismo, si a la gran unidad hay que tomar el poder. Es en esta parte, porque todavía no sentíamos, la importancia que tiene la legitimidad de la participación política. No estoy diciendo que nos metamos a cualquier partido político, pero lo que estoy diciendo es que es una elección apretida. Y todo esto es lo que nos ha pasado hasta el 22. Y esto comienza mucho antes de la firma de los Acuerdos de Paz, a finales de 96, con la firma del Acuerdo Global de Derechos Humanos, en el marzo de 94, se va a cumplir un aniversario, en estos días se cumplió un aniversario de esta firma, y tendría tres mandatos centrales de este acuerdo. El primero, la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Antes nosotros le decíamos, escuadrones de la muerte, porque jalaban el gatillo. Segundo, el respeto al papel de defensores y defensores de derechos humanos. Y lo tercero, era que la comunidad internacional tuviera en Guatemala un mecanismo de vigilancia para la protección de los derechos humanos en Guatemala. dada la gravedad de las violaciones que se habían registrado en los primeros años de la década de los 80, bajo el periodo de conflicto. Se establece el mecanismo, que es la Minugua. Los Acuerdos de Paz son el 29 de diciembre del 96. Y comenzamos a desarrollar todo esto, hasta que llegamos con el retiro de la Minugua y la creación de la CICIGA. La CICIGA retoma el mandato de la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Porque, como pasa en muchas partes de la vida, todo muta. Entonces esto ya no eran gatilleros, ya no eran escuadroneros, ya eran poderes económicos. Tenían Javier acumulado tal nivel de capital con toda la red de los ilícitos, desde narcotráficos hasta lavado de dinero, pasando por la trata, la migración irregular y contraban, en fin, armas, explosivos, todo. Entonces ellas se sentían con poder económico y le decían al poder tradicional, también nosotros no hemos de dar. Y queremos tener acceso al poder público, en especial al presupuesto, necesitamos nuestras cuotas y estaban esas tensiones a nivel de los poderes. Y por eso es que se le pide a la CICIG desmantela eso, métalos a la cárcel, porque le están creando un gravísimo daño al Estado de la Derecha de Guatemala. La CICIG es expulsada y inmediatamente estos poderes generan una alianza que el niño aquí no lo recuerdo, Pacto de Corrutos. La alianza entre el poder tradicional y el poder de los emergentes. Y controla la totalidad de los organismos públicos, de las instituciones públicas, la Corte Suprema de Justicia, el Orgeno Judicial, la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal constitucional, el Congreso, la Corte Directiva, tienen 109 votos en el Congreso, de 158, por supuesto que la Presidencia y muchas instituciones públicas tienen el control de esto y eso es lo que nosotros en este periodo estamos rechazando. Y al rechazarlo se generan estas situaciones. de ataques a defensores y a defensoras a derechos humanos. Entre ellos, el caso de Bernardo. Aunque el caso de Bernardo ya venía hace unos años por haber denunciado el secuestro de un río en el cual se construyeron, creo que construyeron ocho hidroeléctricas en un tramo del río no mayor de 12, 13 kilómetros. O sea, le desvían el agua, la vuelven a causar, le desvían el agua, la vuelven a causar, entonces el río está totalmente descontrolado en su vida y la biodiversidad del río por supuesto que desapareció. Entonces él denunció eso para la cárcel, un caso paradigmático porque se violentan todas sus garantías del debido proceso, se le inventan delitos, ilegalmente se le condena a un periodo y hace dos o tres días un juez dicta una sentencia, una resolución en la cual dice bueno, anda a terminar tu condena a tu hogar, a tu domicilio, lo que se llama la detención domiciliaria y está Bernardo recuperado su libertad, pero lo más importante acá es que de nuevo nos vuelve a restablecer en un mensaje con mucha valentía el vigor de la importancia que tiene la resistencia pacífica. Estoy hablando de esto porque en el país vamos a seguir en este camino y vamos a seguir colocándonos en esta vía y vamos a seguir necesitando del acompañamiento de la comunidad internacional y cuando hablo de la resistencia pacífica todo está establecido en la presión política de la República de Guatemala debe ser saber utilizar este articulado que nos respalda y poder decir miren, nosotros no estamos contra el Estado necesitamos por vías que están fuera de lo que está la normativa ni nacional ni internacional sino estamos nos respaldamos en lo que establece el mismo marco normativo constitucional y a partir de ese marco normativo se va legitimando no sólo en el ejercicio de ciudadanía en el espacio público sino que también en la vigencia de los derechos colectivos en especial de los pueblos originarios específicamente de mujeres ¿qué ha sucedido entonces cuando se hacen estos reclamos? que en el organismo judicial comienzan a haber operadores que entienden esto y que les da vergüenza que sus colegas estén actuando de una manera equivocada y hay juezas y hay jueces que están actuando de manera consecuente con el Estado de Derecho y hay jueces que entienden que la ciudadanía debe ser atendida en su reclamo y que están siendo criminalizados también hay criminalización de operadores fiscales que han salido al exilio por ejemplo el mismo jefe de lo que fue la CICIG que ha sido desmantelada por parte de la Fiscal General en Guatemala un joven de treinta y pico de años con una valentía tremenda se tuvo que exiliar en Estados Unidos pero el último caso es de esta señora jueza que se tuvo que salir también del país por graves amenazas a su integridad física y psicológica y así como jóvenes como Leidy o como se humana que eran investigadores y fiscales de la CICIG y de la FECI que habían estado trabajando los casos Leidy por ejemplo era la mandataria legal también joven treinta y cinco treinta y seis años como mandataria legal de la CICIG en Guatemala entonces la detuvieron y la metieron a la cárcel por más de quince días por haber apelado una sentencia de un juez no ni siquiera la detuvieron por un hecho en el cual le hubiera incurrido una ilegalidad sino que ella plantea una apelación y le dicen no, se está apelando una cosa que no se debe apelar y el otro día a las seis de la mañana la fueron a tener y la metieron a la cárcel y ella por estar investigando continuando con la investigación de un caso que había dejado la CICIG que afectaba intereses de algunos poderes económicos entonces un caso paradigmático que se ha dado y que viene ya en este proceso y como bien dice Eric Caifan ahí hay rabia indignación y tristeza y eso es lo que vamos compartiendo y a partir de eso vamos dando nuestros pasos para ver de qué manera en un periodo relativamente corto podemos encontrarnos con un Estado que reconozca esta ciudadanía plena en Guatemala y el caso de Bernardo se ve en ese entorno y en ese contexto como les decía a ustedes el caso paradigmático porque se violó todas sus tratadas y se le dio el proceso todos los tiempos procesales se le inventaron delitos no tuvo derecho a un juicio justo no tuvo derecho a la defensa la condena es abiertamente ilegal incluso ya había llegado hasta el último recurso el recurso de la casación que tenía que haber entrado a conocer el pleno de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y nos explicaba y había una amiga que había trabajado en la casación y me decía mira Mario si estos magistrados tienen un poquito de dignidad saben que al resolver eso deben de poner en libertad inmediata a la juzgada porque todo el proceso está plagado de vicios y está plagado de violaciones a sus garantías procesales sin embargo no lo entraron a conocer y fue un juez de primera instancia de la cabecera apartamental de Alta Garapaz que es Cobán el que decían todos los días ponerlo en libertad digo que termine de cumplir su condena en su lugar el caso de Bernardo está colocado ahí todo lo que les he contado lo que tiene que ver con el caso de Bernardo desde la resistencia legal y pacífica y el uso de la no violencia a partir de todas estas normativas nacionales e internacionales que para nosotros nos parece fundamental todo lo que él denunció del secuestro del río la construcción de las hidroeléctricas el capital transnacional es decir está afectando no solo capitales nacionales sino también capitales transnacionales como bien han explicado ustedes por acá hasta esta misma caracterización de lo que es el tema del pacto de corruptos y lo que eso significa para Guatemala o sea han desarrollado estrategias de inteligencia de control de calumnia de injuria de mentiras de intimidación de amenazas y ataques contra defensores y defensores así que sus movimientos se organizan en todos los ámbitos tienen bajo su dominio el uso de redes sociales en fin estas características que dan un contexto aparentemente difícil y complicado para el país yo me animo y digo si que lo estoy diciendo acá lo estoy diciendo fuera del país pero me animo porque sé que estando en el país lo volvemos a decir y no como una persona que esté desafiando de manera innecesaria sino porque sé que hay cientos de personas que lo van a estar diciendo también y que sé también que por ahí estamos contribuyendo de manera modesta a un proceso que puede en algún momento de este periodo restablecer este orden que busque el bien común entre nosotros ahí en Guatemala y a partir de eso yo les explicaba como explicaba el compañero por acá del ayuntamiento se han ido generando posibilidades iniciativas y propuestas es decir no solo es que estemos en el desahogo de lo que está pasando en el país contándoles en este caso a ustedes como estamos compartiendo esas duras experiencias si también diciéndoles miren las condiciones han sido difíciles pero estos movimientos también han generado propuestas que van generando esperanzas y una de esas propuestas tiene que ver con la generación de la luz comunitaria en una región del norte de Guatemala específicamente un departamento que se llama Quiche y por qué lo menciono como ya decía acá el amigo del ayuntamiento Guatemala es un país pequeño a nosotros nos conocen más por ser la frontera sur de México que por la identidad del país está allá incluso uno dice es parte de México compartimos una gran frontera con México la frontera más grande que tiene Guatemala es con México compartimos frontera con Belice compartimos frontera con Honduras y compartimos una parte de nuestro territorio y una parte de nuestra frontera con El Salvador tenemos parte del mar Pacífico y una parte del mar del Caribe y esa región donde está Guatemala se llama Mesoamérica que agarra algunas partes del territorio de Estados Mexicanos Chiapas Oconesco Tabasco Quintana Roo alguna parte del territorio hondureño y una parte del territorio salvadoreño y todo esto lo que se conoce desde la perspectiva antropológica como Mesoamérica porque ahí fue la cuna el territorio de un gran pueblo originario que fue la cultura maya y que ahora da lugar a una multiplicidad de pertinencias étnicas colocadas en esa gran territorialidad tanto de México y de Guatemala y en este territorio con esas grandes identidades culturales en especial el Estado de Guatemala se ha tomado siempre el deber y eso sí lo cumplen de mantener la discriminación a los pueblos originarios de manera histórica y por supuesto que eso tiene connotaciones racistas no puede dejar de mencionar esto cuando uno lee los graves indicadores de desigualdad y de exclusión social que donde más se impacta donde más se refleja es en la calidad de vida de los pueblos originarios los indicadores de pobreza y pobreza extrema sumados tal como 76 77% Guatemala es el último país de América Latina con un nivel de nutrición en niños de 0 a 5 años eso es grave ya ni siquiera uno dice bueno ¿qué está pasando con nuestro país con nuestra niñez cuál es el futuro inmediato? y en Guatemala también se da esos niveles de exclusión a los pueblos originarios y cuando hablo de exclusiones en esta región que nosotros llamamos la zona reina así como está aquí el Estado de Guatemala desde su fundación no le ha prestado un servicio público como el servicio de la energía eléctrica entonces son exclusiones verdaderamente serias graves y la misma población entonces ya no se siente parte de comienza a decir bueno nos han excluido de manera histórica nos han apartado nos han discriminado tenemos que hacer una apuesta y muchos de ustedes lo saben de manera directa porque han acompañado a estos pueblos por mucho tiempo han estado a su lado han luchado a su lado y saben que esto tiene esa significación no de una soberanía barata pues sino tiene la significación de entender que estos pueblos lo que están reclamando es el reconocimiento a sus derechos colectivos como pueblos ya ni siquiera decir la autodeterminación de derechos colectivos como pueblos entonces se están dando ese tipo de iniciativas allá igual hay procesos legales en los cuales se están impulsando iniciativas que apuntan al reconocimiento de las propiedades en territorios a las autoridades ancestrales de los pueblos desde 2014 comenzamos con esto hubo resoluciones favorables y no hace mucho haya habido una actividad muy importante en Guatemala en la cual se impulsa esto a partir de lo que establece la misma ley en el contexto que les estoy contando del control del pacto corrupto del Estado ellos en el tribunal constitucional dijeron esas resoluciones ya no las vamos a seguir emitiendo si ustedes quieren seguir impulsando eso se va por la vía ordinaria hablamos con los abogados hablamos con las abogadas y dijimos ¿qué significa la vía ordinaria? me dijeron mejor porque ahí los vamos a obligar a que presenten pruebas nosotros vamos a dar nuestras pruebas ellos van a tener que presentar sus pruebas y en la vía ordinaria sí que les vamos a ganar y estamos en el impulso de esto en este proceso de reconocimiento de las autoridades ancestrales como legítimas propietarias de esas grandes extensiones de territorios y a mí me parece que esto es muy importante en un país que ha sido usurpado y despojado en esa territorialidad y también tenemos otro tipo de iniciativas ¿no? las articulaciones la participación de mujeres las luchas contra todo tipo de contaminaciones la lucha por reclamar en especial las sesiones que el Estado de Guatemala hace a grandes empresas transnacionales o a empresas nacionales o las alianzas de transnacionales con nacionales en el otorgamiento en calidad de su fruto por un periodo determinado de manera gratuita para la exploración o explotación de un bien natural colocado en el subsuelo y como ustedes saben todo lo que está en el subsuelo es de uso y dominio público lo cual quiere decir que para poderse explorar o explotar se tienen que informar y consultar a las poblaciones que van a ser afectadas y eso establecido en la ley de Guatemala no en el 169 en la ley de Guatemala el 169 mandata en la consulta previa, libre e informada de buena fe y se utiliza solo que el Estado aunque ha ratificado la vigencia del 169 no vincula y no hace vinculante el ejercicio de este tipo de consulta a una resolución judicial pero lo que dice la ley nosotros decimos bueno no reconocen la vinculación del centro del 169 pero lo que dice la ley nacional si es vinculante entonces sigamos nosotros en el reclamo de que se aplique la norma que se informe y que se hagan consultas pero mucho más importante que se respete el consentimiento que va a salir de esa consulta y que esto sea vinculante entonces son iniciativas que se van dando que se van encauzando que nosotros decimos bueno por ahí puede ir por ahí puede aparecer un mecanismo de participación política las autoridades tienen que ser representadas por ahí se puede ir restableciendo el Estado de Derecho seguir luchando por la vigencia y el respeto a las integridades físicas y psicológicas de mujeres y hombres con independencia en sus pertinencias étnicas y por ahí podemos ir haciendo crecer la esperanza aun cuando la situación sea difícil para el país pero para el caso del colectivo Madre Sebre en el cual trabajo entonces estamos con estas iniciativas de luz comunitaria en regiones que han sido históricamente excluidas como decía la zona reina ahí tenemos 3.132 familias que dicen nosotros nos queremos nuestra luz comunitaria en la actualidad están funcionando 4 microcentrales eléctricas o pequeñas hidroeléctricas que dan luz a 1250 hogares de 9 comunidades cada una de las microcentrales eléctricas son pequeñas funcionan con una asociación las juntas directivas administran los fondos cobran el servicio o una cuota accesible a la economía de la familia rinden cuentas a su vez al mes dan mantenimiento forman a sus electricistas el colectivo acompaña técnicamente no solo en el diseño de lo que pueden ser esas microcentrales sino que también en las articulaciones de mujeres y hombres a nivel comunitario pero aquí la parte la parte central de esto es que cuando llegamos nosotros estamos hablando y hacemos estos diálogos y bueno está bien se puede construir esto pero hay que asumir un compromiso por proteger el bosque sobre todo los bosques de recarga hídrica sin bosque de recarga hídrica no vas a tener agua hay que proteger los caudales y la vida y biodiversidad del río sin eso no vas a tener luz tenés que luchar contra la contaminación del río porque sin eso vas a afectar la vida del río y vas a afectar la existencia de la biodiversidad en el bosque entonces luz eléctrica comunitaria perfecto como un paso importantísimo en lo que podría ser según el 169 el autogobierno pero un paso importantísimo en la progresividad de dos derechos fundamentales o de dos flujos de derechos fundamentales en este desarrollo en esta progresividad que hay la conjunción o la complementaridad de los derechos colectivos de los pueblos originales con la importancia que tienen los derechos ambientales entonces ahora eso trae como decir miren mentira no se puede separar el ejercicio del derecho colectivo con el respeto a los derechos ambientales eso van de la mano es decir para poder que ellos tengan luz necesitan tener proteger el bosque necesitan proteger el río y necesitan luchar contra las contaminaciones ¿y cómo lo van a hacer? pues en ejercicio de estos de estos derechos colectivos entonces nosotros decimos que esto es lo importante hay tres pequeñas hidroeléctricas que están en construcción una de las cuales ya está funcionando tiene la importancia esa que está funcionando es que es híbrida como dicen los ingenieros es que es un poco hidroeléctrico y otro poco con paneles solares entonces ya da un aporte adicional hoy una que va a la mitad y una que se inauguró apenas en agosto del año pasado entonces hay que seguir con esto y la demanda se puede decir de 3.132 familias que dicen también nosotros necesitamos de la zona reina también nosotros necesitamos nuestras pequeñas microcentrales queremos impulsar esto ahí queremos ser el referente de la energía eléctrica comunitaria como un elemento que fortalece la identidad cultural hacia el conjunto de todos los pueblos asentados en el territorio de Guatemala como decían ustedes que somos parte de la Mesoamérica y ahí queda diluido toda la gran cultura del pueblo maya en 23 identidades étnicas entonces quieren ser referente de eso porque en muchos otros lugares también hay una situación similar o peor a la que viven las familias de la zona reina y es una apuesta que se hace en medio de esta situación complicada y difícil y es una apuesta en la cual cada vez que se habla por supuesto que las representaciones de las autoridades ancestrales comunitarias de decisiones de emisores pues nos vamos colocando en una situación en que estos poderes van a decir bueno seguimos persiguiendo los amenazamos los calumniamos o les hacemos una aplicación indebida del derecho penal y yo me voy quedando como en unas algunos mensajes de mediano y largo plazo que nos han dicho y que nos han trasladado la ciudadanía en las protestas de los espacios públicos de los fines de semana y todo eso y decir lo de ayer fue solo el comienzo y esta frase que puede ser ofensiva es una frase que dijo un ministro el ministro de finanzas cuando se estaba pidiendo cuentas sobre el uso de los recursos públicos y él de manera pública dijo la pena así ofendiendo la dignidad y esta persona dijo a nosotros a nosotros y de ayer solo fue el inicio pero esto es lo más importante estamos unidos no para mostrar que somos muchos sino para demostrar que somos entonces y eso es lo que animo porque cada vez que hay una protesta hay un mensaje hay un aliento y sabemos que seguimos en esta vía le vamos creando la dificultad a este pacto de corruptos y le vamos creando una situación en la cual es difícil porque el espacio hay que seguirlo ejerciendo la ciudadanía no se ejerce en un patio de la casa no se ejerce la ciudadanía se ejerce en el espacio público el arte lo que hemos aprendido y con mucha modestia se lo traslaba es ponernos de acuerdo para ejercerla de manera conmigo entonces dejaría aquí mi intervención esperando pues sus reflexiones sus aportes sus observaciones sus preguntas para poder complementar este foro tan interesante muchísimas gracias si voleu hacer una pregunta es el momento de preguntar o comentar o el que siguin no que le siguin preguntas sí a mí me interesaría saber aproximadamente cuánto qué porcentaje del pueblo está mentalizado en este sentido y cómo se ha mentalizado no sé si hay otra pregunta antes de pasar a responder si es un poco difícil la respuesta porque necesitaríamos profundizar en un estudio de percepciones es decir hacer una recopilada de información y ver la trascendencia que tiene esto pero de manera empírica para colocarlo en ese tema sin caer en una subjetividad o una especulación puedo afirmar que cuando se llena una plaza se llena una plaza y estamos hablando de 30 mil 40 mil personas un fin de semana o sea estoy hablando de manifestaciones autoconvocadas en estos términos en especial usadas en la tarde es que esto puede parecer medio no sé cómo pues salen hay manifestaciones que bloquean el tráfico hay obstrucciones pero son otro tipo de demandas complementarias si se quieren pero este tipo de procesos se han ido encauzando en especial en protestas que son el sábado por la tarde en las plazas para no obstruir la libre locomoción para posibilitar que todas y todas podamos participar garantizar la resistencia pacífica y exigir al gobierno que respete este tipo de manifestaciones en diciembre del año pasado hubo una manifestación en la plaza central de Guadalajara está llenísima la plaza la plaza no sé cuál podría ser el equivalente pero estaba unas 40 mil 50 mil 60 mil personas para Guatemala eso es muchísimas personas y desde las 2 3 de la tarde con decirle que hay familias enteras pues mamá papá hijos yo fui con mi hijo el hijo pequeño y ahí estábamos con nuestros carteles y gritando etc pero como a las 5 de la tarde le llegó a la policía y comenzó a lanzar algunos lacrimones y entonces el costo para este gobierno fue alto porque se denunció sin embargo no inhibió la convocatoria ni la continuidad de las manifestaciones que en el 15 este tipo de manifestaciones han tenido un resultado tan importante como la renuncia del presidente y vicepresidente y obviamente entendemos que eso se da porque creo que estaba la CICIG y había una comunidad internacional mucho más activa en cuanto a la vigilancia y el respeto a los derechos humanos en el país pero también entendemos ahora que esto continúa entonces la profundidad de hasta dónde puede llegar la percepción de esto yo se lo podría decir que en casi todas las conversaciones que uno tiene con ciudadanos ciudadanos a veces que pueden parecer normales comunes y corrientes siempre se refieren al pacto corrupto por ejemplo el gobierno hace como una semana bueno a principio de mes aprobó una ley oprobiosa contra la dignidad de las mujeres la ley de la familia una gran connotación le digo con todo el respeto pues sin ningún ánimo de ofender a nadie una gran connotación evangélica pentecostal es el fundamentalismo evangélico y todos protestamos contra esta ley manifestaciones en el día de las mujeres el derecho de interacción de las mujeres de los pueblos pero mientras nosotros estábamos en estas manifestaciones en el espacio público el gobierno en el congreso y sus diputados estaban aprobando un incremento al presupuesto del ministerio de comunicaciones a ser operado por una entidad que ni siquiera tiene la capacidad para el rendimiento de cuentas entonces aprobaron un proyecto digo un incremento casi los 4 mil millones de quetzales estoy hablando 6 mil millones no 600 700 millones de euros algo así para bachemos de las calles y las carreteras obviamente todos entendimos que mientras estábamos en la protesta de esta ley ellos estaban haciendo esta supuesta o la bajada entonces la profundidad de esto tiene que ver en este caso en un rechazo nacional ahí es donde entramos en la gran confluencia ciudadana en Guatemala muchos sectores se pronuncian contra eso la opinión ciudadana es si son unos ladrones nosotros decimos el ratero se van a robar el dinero en fin hay que salir nuevamente al espacio y hay que ir a protestar entonces de manera empírica le podría explicar que el calado y la profundidad tienen que ver en la medida de que esto convoca y sigue convocando a la protesta ciudadana en el espacio público los fines de semana entonces esto hay que convertirlo en poder político así es correcto esa es la lección del 2015 esa es la gran lección que nosotros sacamos del 2015 porque nos quedamos ciudadanos ciudadanos reencausa el estado de derecho en fin cuando nos dimos cuenta pasaron enfrente de nosotros porque no logramos conectar eso con el mecanismo de participación política que es legítimo entonces ahorita estamos en eso la pregunta que quería hacer es ¿cuáles son las previsiones a nivel como decíamos de las aspiraciones políticas del movimiento en torno a las elecciones que hay el año que viene en Guatemala ¿cuáles son las previsiones o cuál es la sensación por así decirlo? es esperanza ahora yo por lo menos si tengo esa esperanza es decir no solo es el hecho que hayan puesto en libertad a Bernardo aún con las condiciones que está y que genera un cauce y una posibilidad de convergencia de los pueblos más allá de que Bernardo esté cumpliendo su condena en su casa sino que pues que hay mecanismos hay partidos políticos que finalmente hablando decentes pues partidos políticos decentes que quieren hacerle la apuesta por la probidad por el rendimiento de cuentas por la transparencia que se conectan con la ciudadanía que bueno ya van haciendo cosas para ir viendo de qué manera es tomada en cuenta o es incluida o se abre el espacio de interlocución con la ciudadanía para que nosotros como ciudadanos ciudadanas que no tenemos afiliación al partido político pero que entendemos que puede ser un momento el de ahora podernos conectar con estos mecanismos de participación por lo menos ampliar el número de diputaciones del congreso el próximo año son elecciones generales en enero se convocan el primer fin de semana de enero se convocan y las elecciones van a ser seguramente el primer domingo el segundo domingo de junio y elecciones generales en Guatemala quiere decir presidencia vicepresidencia diputaciones 158 diputados y autoridades municipales de los 340 municipios que existen en el país entonces esa es la previsión a diferencia de las elecciones pasadas que nos agarró destanteados peleándonos desarticulados se puede decir pero ahora creo que podemos ir conjuntando eso y a lo mejor hay gratas sorpresas en especial a la candidatura de una mujer indígena es lo que decías antes la generación de esa esperanza a través de la liberación de Bernardo la generación de esa esperanza que ha generado este movimiento y que permitirá y esperemos todos que sí que este movimiento esta reunión de las políticas lleguen a los parlamentos a la presidencia a las disputaciones etcétera exactamente esperaremos que sea así y a partir de ahí pues entender que son otros pasos y otros caminos nuevos y van a ser otros dos aprendizajes ahí tenemos otro tipo de desafío y evidentemente perdón pero voy a volver la opinión evidentemente el Estado se resistirá en estas ocasiones siempre pasa que el Estado se resiste la propia corrupción política del Estado hará lo posible porque no salgáis y por eso también la lucha es muy importante hacerla bien y hacerla fuerte porque el Estado se resistirá hasta el final sobre todo los poderes que están más enraizados en el control del poder político en el poder político el poder del presupuesto del ejercicio presupuestario que al final es eso solo para decirles Guatemala es el país más rico de Centroamérica nuestra clase de crecimiento a nivel económico es alta no estamos hablando de un país en pobreza en sentido que no genera riqueza estamos hablando de un país que sí genera riqueza pero que sus poderes económicos tienen en condiciones de gravísima desigualdad y de exclusión a la mayor parte de la población automática es decir no somos un país no generador de riqueza somos un país en el que ha sido sometido a estas opresiones y esa es la importancia de estos diálogos y estas interlocuciones para poder abondar más en este tipo de reflexión yo esperaría que estén encajando de manera positiva es decir no tengo la información inmediata de ellos o de ellas y no tengo la menor de las dudas que van a estar encajando de manera positiva acorde a lo que en este momento al desarrollo del pensamiento en especial de los pueblos originarios tienen sus proclamas tienen sus demandas y están apuntándose a eso y lo más importante de esto y que bueno que me haces la pregunta es que hace las protestas del año pasado la de noviembre octubre noviembre primera vez en Guatemala primera vez en Guatemala que suceda esto es que las autoridades ancestrales de un gran consejo con independencia de la pertenencia étnica convocan a una manifestación y todos salimos dijimos esto es lo más importante por aquí va el camino entonces en ese encajamiento probablemente haya este tipo de personalidades como Rosalina y otro tipo de personalidades que estén encajando en estos mandatos que van dando las autoridades ancestrales en Guatemala ¿qué papel juegan las pandillas en eso? ¿van a su rollo digamos o tienen algún papel las pandillas las maras las maras siempre son un mecanismo que utilizan los grupos de poder para disociar generar violencia meter miedo generar caos crear intimidación y porque cuando hay olas de violencia de las maras con independencia de la denominación de la mara pues nos inhibimos de saliva porque a veces de una hora ocho nueve de la noche en adelante pues que te asaltan que andan las maderas en motos aún cuando haya patrón de la policía que te disparan en fin te generan ese tipo de caos ese tipo de asombra ese tipo de miedo en el entendido de que probablemente muchas de estas formas en las cuales se reúnen finalmente sicarias denigran a otros jóvenes que probablemente estén conjuntados como pandillas pero que hayan hecho una apuesta por resistencia pasiva es que también ahí tenemos que malizar un poco una cosa es toda esta estructura criminal el sicariato vinculada seguramente a una fuerza de seguridad o una fuerza privada de seguridad o al interés de un poder público para generar este tipo de sus obras de una obra determinada o estas obras de violencia pero también hay muchos jóvenes en Guatemala excluidos que viven las opresiones propias que genera el sistema y que buscan manifestarse de otra manera es decir de manera pacífica entonces hay una gran juventud también con independencia de la pertenencia de ninguna que sale y se expresa también de esa manera entonces no podemos decir que el que sale a hacer un mural necesariamente es el que está vinculado a una red de sicariato es decir esos matices en Guatemala los hemos aprendido de hace muchos años porque desde hace muchos años hemos conocido este tipo de fenómeno de las pandillas de las maras en distintos lugares no solo en la ciudad capital sino en los departamentos es un fenómeno no propio de Guatemala sino es un fenómeno que atraviesa México salvador Honduras y que tiene sus orígenes en algunas ciudades de las maras ¿tiene algún efecto el recuerdo del conflicto armado interno en la movilización? es decir ¿hay generaciones que tienen miedo a movilizarse por el recuerdo de todo lo que representó la red de la ley? inmediatamente la firma del acuerdo global de derechos humanos en el 94 una de las apuestas era esa era cómo hacer para resignificar la memoria histórica de manera tal que el primer paso de la memoria pudiera abrir la puerta para el camino de la justicia como una garantía de no repetición y Guatemala se avanzó mucho en eso no sólo en los informes de memoria histórica en la iglesia que le costó la vida a Mons. Gerardi en los acuerdos de paz pero también todos los casos que se han ventilado por tres meses había procesos judiciales por denocido en Guatemala no, no es el primero fue paradigmático contra el régimen de Ríos Montes como dictador se le condenó y después los poderes se escandalizaron anularon la sentencia pero quedó la investigación como memoria histórica la segunda vez fue la repetición del primero la tercera vez fue contratos mandos militares los procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales por desaparición forzada ahorita hay un caso en proceso por desaparición forzada por el diario militar lo que quiero decir con esto es que todo este conjunto de resoluciones ha generado una especie de memorias históricas que impacta y por supuesto que un primer momento lo sucedió inhibía y mantenía el miedo como el primer factor para neutralizar la participación o el ejercicio de la ciudadanía y para nosotros es muy triste por ejemplo saber en aquellos años en el Tuché donde fue el impacto del genocidio que Ríos Montes ganaba las elecciones y la explicación que nos damos era más o menos similar al sentido y al contenido de tu pregunta es el miedo que paraliza pero que después de esos procesos también se han resignificado las memorias se ha resignificado la participación de la ciudadanía y que hemos dado el paso por ejemplo el 2015 entre otros factores tiene esa importancia de haber dado el paso y salir al espacio público para reclamar a un militar presidente implicado en la violación de derechos humanos que renunciara es decir yo creo que eso es una cosa importante yo no lo quiero colocar no lo quiero sumar con un tono triunfalista porque esto los procesos sociales van para adelante y van para atrás y eso es una cosa que siempre debe estar al pendiente pero si entender de que hoy 2022 tenemos muchas referencias muchas significaciones de la memoria histórica por muchísimos casos que se han juzgado en Guatemala por las graves violaciones registradas en la época del conflicto y que eso ha sido posible no solo por la valentía de los familiares de las víctimas por las mismas víctimas sobrevivientes sino por el papel de algunos jueces y fiscales que se juegan que se juegan sus vidas al hacer avanzar estos procesos a nivel legal yo quería preguntar ¿qué papel juega en estos momentos y en todo este movimiento la iglesia? ha sido en este momento en este momento es fundamental ha sido fundamental y aquí le voy con respeto también lo que pasa es que muchos de los unismos históricamente no es que se hayan vuelto de la tendencia latinoamericana de la teoría de la teoría de la liberación no, no pero sí que fueron muy sensibles a estas exclusiones a estas desigualdades al dolor de los pueblos y entendieron eso y nunca dejaron de enviar un mensaje de esperanza en medio de las colecturas muy graves uno de una manera otro de otra manera y entonces uno como ciudadano se da nada más de esos que no son las piensas uno lo debe tener presente y lo debe de reconocer en lo que ha significado tan importante ha sido eso aquí vemos señor Gerardín que encabezó todo el proceso por la memoria histórica del documento del informe de la memoria histórica de la iglesia católica dos, tres días después brutalmente asesinado por eso o sea la iglesia católica ha tenido un costo muy alto en cuanto a a esta a este proceso que se ha desarrollado pero hoy en este momento pues hay obispos que están retirados o jubilados hoy me contamos el señor Julio que vino por acá que hizo algunas actividades yo lo conozco a él aunque él está jubilado él sigue dando un consejo sobre esto pero hay otros obispos que también están muy preocupados por lo que está pasando en el país pero al igual como ha sucedido en otros momentos históricos de Guatemala siempre vas a encontrar o se va a encontrar un obispo que está o que puede parecer o está alineado a los intereses en este caso el pacto corrupto es el caso de unos monseñores abiertamente ha hecho declaración pero también eso no había sucedido en la conferencia episcopal hay otros obispos que públicamente le salen a llamar la atención que dicen no necesariamente es lo que digo monseñor mi hermano etcétera es lo que representa la opinión de todos los obispos de Guatemala nuestra declaración de tal fecha es la que refleja la opinión entonces ahí es donde uno dice bueno está bien hay autoridades preocupadas por esto pero así como hay obispos hay sacerdotes hay religiosas hay movimientos de religiosos que participan en estas manifestaciones y que son coincidentes y que son sensibles a este tipo de participaciones ciudadanas bueno si no hay más preguntas solamente agradecer a Mario todo el esfuerzo que hace porque mañana se va a Pajerona y ya no sé dónde estaba lleva un lío el hombre y ahora es de dormir y es de una semana aquí ya de forma muy intensiva muy intensiva explicando todas estas situaciones sabemos cada vez que traemos a alguien que lo vamos a explotar hasta los que tenemos clarísimo pero la necesidad también por parte nuestra de las monedas que estamos trabajando en cooperación de tener el testimonio de la gente con la que estamos colaborando digamos de la moneda y en eso lo que estamos intentando aportar aquí lo que esos compañeros con los que tenemos relaciones están viviendo y haciendo allí también gracias al ayuntamiento por el apoyo que nos da siempre en este tipo de charlas y por el tema del Consejo Municipal de Cooperación decir que ayer de una manera así un bolín extraña se aprobó una modificación de crédito donde hemos salvado digamos la aportación para el Consejo Municipal de Cooperación ha costado mucho ha sido duro también la coordinadora de ONG nos hemos movilizado mucho para poder conseguir y explicar los partidos la importancia que tiene este dinero que aportan que no llega al 07 estamos en 046 47 seguimos insistiendo 07 pero bueno en las circunstancias duras que nos estamos encontrando hemos presionado mucho a los partidos para apoyar esto que no lo dejarán después de 28 años interrumpido de colaboración de orientamiento y proyectos y tal que no lo dejarán a 0 y hemos conseguido mantener la línea con lo cual también agradecemos el esfuerzo que han hecho algunos y nada y tal que muchos ánimos por parte nuestra vamos a estar pendientes vamos a seguir trabajando también con vosotros y sobre todo aprendiendo mucho de vosotros no mucho si me permites antes de acabar simplemente agradecer evidentemente a Mario su presencia aquí en Tarragona creo que es importantísimo que este tipo de historias lleguen también a nuestras ciudades decir que desde el ayuntamiento ya sabéis que los temas políticos al final sobrepasan a veces sobre temas sociales pero bueno todo el compromiso con el proyecto con Mario y con todos los proyectos de cooperación ya hablabas ahora mismo por tanto también por mi parte muy contento de que se aprobase como ya hablamos hace unas semanas esta modificación y en ese sentido pues agradecer a Mario creo que esta lucha es fundamental e importantísima la que hacéis en Guatemala y me quedo con una frase para acabar que has dicho antes de la conversación previa y que me parece fundamental evidentemente el miedo existe la gente tiene miedo porque ante amenazas ante corrupción el miedo existe pero en este caso la esperanza puede con el miedo y eso es importante en este tipo de luchas esa victoria de la esperanza sobre el miedo siempre ocurra por mi parte nada más muchas gracias Mario muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a ustedes como autoridades como ayuntamiento a las organizaciones que nos han acompañado entre pueblos y a ustedes como ciudadanos ciudadanos de aquí de Tarragona para mi es un honor y un privilegio haber compartido este momento y les agradezco su atención y su paciencia aplausos gracias aplausos